presentamos entrevista Son las siete de la mañana con treinta y dos minutos amigos televidentes a continuación vamos a dialogar con el señor gobernador de la provincia de morona santiago freddy villamagua señor gobernador buenos días si me escucha y con un atento saludo un gusto estar con ustedes muy buenos días gracias por aceptar esta invitación señor gobernador según el cohe nacional el semáforo epidemiológico en morona santiago es que dos cantones están en verde gualaquiza y palora el resto de cantones diez está en color amarillo cuál es la situación que se está viviendo con respecto a la covid diecinueve en morona santiago puedo informar que nuestra provincia es este momento conlleva los indicadores más bajos en cuanto a la vacunación en lo que se concentra estos indicadores principalmente en el sector chuar y el sector actual en el sector rural de la provincia el el covid hemos tenido una creciente y crecientes indicadores en cuanto al contagio números altos pero muy pocos en hospitalización en lo que va del año no hemos tenido fallecidos por por covid somos los que tenemos los indicadores más altos en positivismo de cada cien personas que se aplican una prueba covid cincuenta y seis dan positivo pero a pesar de que hay alto grado de contagio muy poca hospitalización muy bien no han existido muertes y pocas personas en cuidados intensivos justo le iba a consultar eso señor gobernador según las estadísticas que nosotros tenemos no sé si nos podría confirmar o corregir el diecisiete por ciento de la mitad de cantones es decir hablamos de seis cantones al menos tendrían la vacunación más baja porque qué es lo que está pasando allí justamente en las comunidades que usted nos manifestó porque no quieren vacunarse no es de provincia según el censo del dos mil diez tiene el cuarenta y ocho por ciento de población chuar y el cincuenta y dos por ciento de población mestiza hemos tenido indicadores muy buenos muy altos en cuanto a la vacunación en la aceptación de los ciudadanos mestizos pero no así en la comunidad en el sector chuar cantones como taisha tigüinsa huamboya logroño donde la mayoría de ciudadanos son de la cultura chuar en los cuales han mantenido asambleas comunitarias en sus sectores de las asociaciones indígenas y han resuelto en asamblea no acceder a la vacunación nosotros hemos hecho los esfuerzos con el ministerio de salud pública por llegar a los lugares mantener las socializaciones pertinentes conversar con ellos hemos llegado en helicópteros en avionetas a los sectores pero hemos tenido la negativa negativa completa de acceder a la vacunación según se manifiesta con la libre determinación de ellos han decidido no hacerlo hemos llevado varias estrategias de diálogo con los presidentes de las organizaciones sociales como la que son los dirigentes del pueblo chuar ellos sea muy buena apertura para conversar para dejarnos entrar al territorio pero a la vez nos piden que respetemos las decisiones comunitarias y hemos en estos días si hemos tenido un pequeño incremento en la vacunación en las comunidades aquellos que les hemos avanzado a persuadir que se vacunen pero en su mayoría mantienen aún una posición de no vacunarse señor gobernador que dicen que dicen en las asambleas que dicen los resultados que dicen los diálogos para que no se quieran vacunar cuál es la justificación que presentan las comunidades en este caso las comunidades chuar bueno bueno temor es decirle que no solamente estas vacunas no el pueblo chuar o nuestra la provincia de morona santiago tiene muchos indicadores tiene desnutrición crónica alta acceso a las a las otras vacunas también de los recién nacidos sumamente bajo los indicadores de ellos si no solamente la vacuna de es una contraposición a todas las vacunas ahora mucho más con los rumores que que han llegado a sus sectores que posiblemente en algunos años tendrían efectos secundarios les les traía muchos estragos incluso que podría conllevar el exterminio de la comunidad es lo que se manifiesta en los rumores nosotros hemos socializado nos enviado a los equipos de avanzada para que traten de socializar no pero no hemos tenido la el mayor éxito posible llegar a ciertos lugares como por ejemplo en el cantón taisha las comunidades conlleva llegar en en vehículo en vuelo en en canoas y caminando y muchas veces las cuatro cosas fusionadas a la vez que nos tocaría para llegar a la comunidad mientras tanto los rumores han llegado antes y lo cual hace complicado poderlos persuadir es sector netamente rural comunitario donde hemos tenido los indicadores bajos no en el sector mestizo así hemos tenido muy buenos indicadores en el sector mestizo en cantones donde la población es mayoritariamente mestiza tenemos altos indicadores de vacunación señor gobernador en estas comunidades que no quieren vacunarse el achuar y achuar como está el nivel de contagios y la mortalidad que datos tiene bueno acá en nuestra provincia los en los datos oficiales dentro de la de morona santiago no aquellos que llegan a la hospitalización porque es importante que nosotros comprendamos también que la comunidad no solamente no accede a la vacunación sino que cuando se enferman se contagian de las diferentes enfermedades ellos acceden o se curan con la medicina ancestral ellos han sido muy determinantes al presentar ante gobernación ante mi despacho el pedido de que no interve que no venga el ministerio de salud pública en su territorio y que en el caso de enfermarse obtener algún contagio ellos se curarían con medicina ancestral en la amazonía es bastante frecuente no que que las personas aún con covid la han utilizado medicina alternativa como como el jengibre y otros y otros eh remedios eh remedios elaborados principalmente las comunidades para la la curación entonces ellos manifiestan en esa forma no tenemos eh datos oficiales de las comunidades de en especial de las más alejadas puesto que se enferman y se curan en casas eh ellos están aislados tienen sus propias medidas de bioseguridad o no están protegiendo si por ejemplo salen a reunirse con el pueblo mestizo hay casos y casos por ejemplo eh comunidades que están cercanas con las cuales si hemos tenido varios inconvenientes comisaría intendencia y las autoridades de control porque hacen hacen eventos hacen a algunos actividades comunitarias en los que hemos tenido que intervenir no en su mayoría no aplican o no utilizan medidas de bioseguridad hay otras comunidades que están más alejadas que incluso ellos si se han aislado y no y no permiten que personas eh extrañas a su comunidad ingresen ahí la medicina ancestral qué datos tiene les da resultado a ellos a las dos comunidades que no quieren vacunarse bueno a las comunidades eh utilizan sus sus contenidos no no solamente ahora sino para el trancazo las gripes para contrastar enfermedades de la garganta bronquios y ellos prefieren utilizar aquello y decir que el aquí en en la amazonía hay que tomarle con mucho tino el 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 uso de de la medicina no es de la medicina ancestral que se le conoce que es la mayormente aceptada por las comunidades e incluso solamente por dar un un dato acá tenemos una nacionalidad en la provincia que es la nacional nacional nacionalidad achuar de del ecuador con los cuales estamos teniendo inconvenientes en este momento por los por los decretos no el cual para entrar a un banco a las diferentes instituciones hacer los trámites deben presentar el carnet de vacunación le el pueblo achuar por ejemplo ellos nunca se vacunan de nada ni de la ni ni de polio ni de algunas enfermedades ellos tienen como principio no vacunarse sí y solamente su medicina es la medicina ancestral históricamente y por todos los tiempos entonces tenemos esos inconvenientes esas mesas de diálogo ahora mismo hemos presentado el requerimiento de ellos de que no se les obligue a vacunarse al pueblo achuar ante ante la secretaría de pueblos y nacionalidades y ante el ministerio de salud lo cual debe estar en revisión en este momento señor gobernador muchísimas gracias muy amables estaremos atentos de lo que pase morones santiago gracias por su tiempo y la entrevista tenga un buen día ha sido un gusto estar con ustedes buenos días agradecemos al señor gobernador de la provincia de morona santiago freddy villamao pausa amigos y volvemos